de incidencia 6D y el anejo 10, acta de incidencia 6E. Disculpen un momento, debemos... Compañeros, disculpen. Es que estamos identificando en sumar los documentos para que de esa manera luego se puedan pasar como exhibit. Sí, cinco. Ok. Son, entonces, licenciada, cinco anejos. Sí, son cinco anejos. Y usted tiene razón. A pesar de que yo los identifique como 6A, B, C, D y E, en sumar subieron. El 6E, 6A, el 7C, B y así. Correctamente. Pero está bien, no hay problema. Después que el récord esté claro. Lo vamos entonces, para fines del caso, los vamos a identificar en bloque. ¿Les parece? Sí, señoría. Ok. Déjeme seguir haciendo el cómputo este mientras tanto. 880. Sí. Ah, ok. Bueno, hay opción que se marca como exhibit. Bueno, pues vamos a pasar los pasos. Vamos a pedir que se nos muestra el testigo de la identificación número 6. Identificación 2. Sería, bueno, sí. No, no. Esta es la identificación número 2 para final del juicio. Correcto. Identificación número 1 fue la que pasó a ser el exhibit número 2. Correcto. Entonces, identificación número 2. Ok. De nuevo, testigo, sin entrar en el contenido del documento. Te voy a pedir que lo mire y me diga si reconoce ese documento. Sí, lo reconoce. ¿Cómo y por qué lo reconoce? Lo reconoce. Y le pregunto, ¿lo dice usted cuándo? Si recuerdo, aproximadamente. Más o menos para el 21 de diciembre. Digo, más o menos para el 21 de diciembre. Ok. A la objeción no alugue. Vamos a pedir que se marque como el exhibit 3 el documento que acaba de identificar la identificación. Está en bloque. Vamos a verificarlo completo. Para entonces poderlo marcar de igual manera, si es que... Vamos a pedir que se le pase a la identificación 3, 4... Sí, porque está en bloque. Bueno, pues entonces voy a pedirle que pase a la segunda página. La 2B. Identificación 2B. Examina los todos antes de continuar el interrogatorio. Y sin entrar en el contenido del documento, de los demás documentos nuevamente, le voy a preguntar si reconoce esos documentos. Sí, lo reconoce todo. ¿Por qué? Lo reconoce. Ahora sí, su señoría, vamos a pedir que esos documentos se identifiquen como el exhibit 3. Se marquen como el exhibit 3. El nombre del documento no está firmado por ninguna de las personas que ha participado por la jornada. ¿No permiten hacer un breve boadillo, honorable? ¿Perdón? ¿Permite hacer un breve boadillo? Sí, adelante. Testigo, anteriormente, usted testificó que usted no tenía forma de saber cuántas eran las papeletas que habían llegado, ¿correcto? De voto ausente. De voto ausente. ¿Verdad? Usted testificó eso hace un rato. Sí, sí, pero ¿qué? Disculpe. ¿Esto es pertinente a determinar la autenticidad del documento? Porque ella habla que ese documento lo reconoce, lo identifica porque lo hizo ella. Estamos sentando la persona. Ok, adelante. Usted indicó que no tenía forma de saber cuál era el total de las papeletas que habían llegado de voto ausente, adelantado, dejado, ¿verdad? No recuerdo. Bien, mire. Y lo cierto es que sobre este documento son unas proyecciones suyas, ¿correcto? No. No son unas proyecciones. Mías. Mire. Ese es mía, disculpe, es que ese es mía. Se está metiendo en el contenido del documento. No, 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 estamos en un guadil para verificar si el documento va a ser o no está autenticado. Es que me confundí cuando le dijo proyecciones y dijo mías. No son mis proyecciones. Que no son sus proyecciones. Yo levanto el documento, pero sí fue en consenso. Ok, adelante. Tanto consenso que nadie lo firmó, ¿verdad? O sea, perdón, me dejé más hacer la pregunta. Disculpen, disculpen, disculpen. ¿Cuál es la opción, licenciado? En consecuencia de la masibilidad, si la firmó o no la firmó, ¿por qué no la firmaron? Está bien, no hay problema. Adelante. Lo que usted quiere que el tribunal crea, doña Odecha, es que esto se hizo en tanto consenso que nadie lo firmó, ¿correcto? No sé. Eso es lo que usted quiere que el tribunal crea. No se firmó. ¿Usted entendió la pregunta, doña Odecha, pero yo se la puedo repetir? La pregunta es que si lo que usted quiere que el tribunal crea es que esto fue en tanto acuerdo que nadie lo quiso firmar. Eso es lo que usted quiere que el tribunal crea. No se firmó. Mire, no, 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 yo no estoy pidiendo que el tribunal crea. Ok, ok. ¿Lo entendió la pregunta? Ya dijo que no. Contestó que no. Eso no. ¿Por qué no lo oí? Ok, disculpe un momento. Sí, 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 yo lo voy a... Pero está bien. No, no, no. Pilar. Ok, déjenme explicarle algo. No se me ponga nervioso. Estamos todos bien aquí. Ok, mire, esto es parte de la dinámica de esto, ¿verdad? Hasta aquí tiene una escuelita de cómo funcionan las cosas en el tribunal cuando estamos en un litigio como este, ¿verdad? Los abogados tienen el derecho de hacer preguntas para corroborar si ese documento brinda una garantía de confiabilidad para que yo pueda llevármelo al momento de analizar todos los testimonios y la prueba y dictar una sentencia. Y es necesario para ellos, antes de que yo tome esa determinación, que yo tenga todas las perspectivas posibles sobre ese documento. Entonces, sí, ya usted ha dicho que el documento usted lo preparó, ¿verdad? Y usted lo reconoce y lo ha visto y lo puede identificar. Pero ellos quieren hacerle preguntas. La pregunta que hace el compañero, y voy a ir directo a esa, es ¿qué usted pretende con presentar ese documento en evidencia? ¿Qué es lo que pretende? Que yo crea. Entonces, la pregunta es que si usted lo que quiere es que yo crea, ¿cómo fue la palabra que dio el compañero? Que esto fue en tal consenso que ninguno lo puso. Ok. ¿El consenso tiene algo que ver con relación al documento? Sí. Porque los datos que están aquí no los preparen yo sola. El documento no se firma porque el documento no se presenta. Está entrando en contenido de otra persona. Ok. No, no. Dice que eso no tiene nada que ver con otra persona. Ella dice que el documento no lo firma. O no se firma. Porque no es un documento formal. No es un documento oficial. Eso. Lo cierto es que esto no es un formulario oficial de la Comisión Estatal de Elecciones. ¿Verdad que no? Es un documento preparado en Java. No es un documento. Usted entendió la pregunta. Mira, yo se la repito. ¿La entendió? Mire, lo cierto. Perdóneme, antes de hacerle la pregunta. Lo cierto es que usted es abogada, ¿verdad que sí? Sí. ¿Verdad? Mire, está aquí. Por lo menos, debo entender que está entendiendo lo que está pasando. Sí. Sí. Muy bien. Entonces, lo cierto es que este documento no es un documento de la Comisión Estatal de Elecciones. Es un documento que se preparó. Mire, la pregunta se contesta con un sí o con un no. Si usted no la entiende, yo se la repito cuantas veces usted se haga necesario. ¿Usted va a ser tan grosero? ¿No puede ser así? No, no, no. 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 No, 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 no. No, no. No puede contestarle la pregunta. Esto es un formulario que provee la Comisión Estatal de Elecciones, ¿correcto? Correcto. Bien. Aún así, cuando usted lo prepara, le coloca el logo de la Comisión Estatal de Elecciones, ¿verdad que sí? Correcto. ¿Soliditó tu autorización a la Comisión Estatal de Elecciones para utilizar su logo en un documento suyo? Es que el documento... No, mire, si mi pregunta es bien sencilla, te digo, que si usted pidió autorización para utilizar el logo de la Comisión en un documento no oficial. No. No lo pidió. No, mire, si usted pidió autorización a la Comisión Estatal de Elecciones, ¿verdad? Por lo tanto, debo entender que esto no es ningún documento de Java, ¿correcto? Por lo tanto, es suyo. Se hizo en Java. Por eso, la pregunta es que si no es un documento oficial de Java, por lo tanto, es suyo, ¿correcto? Solamente lo hice yo. Por ejemplo, en Java. Bien. Y... Y esto veo que es preliminar al escrito que se acaba de analizar, ¿correcto? Es anterior. Por lo tanto, cualquier informe posterior, imagino que incluiría toda la información previa, ¿cierto? Yo no entendí esa última pregunta. Déjeme que la haga otra vez, porque para saber cuál es la objeción. Un documento posterior a esto, incluye toda información que usted tenga disponible a este momento también, ¿correcto? Que si el documento posterior va a tener... Disculpe, hay una objeción. Esto es un boadil, vamos a ser flexibles, de todos modos, yo voy a... A determinar, basado estrictamente en lo que son las reglas de la prueba. Y en efecto, lo que pasa es que el boadil, como... Se limita específicamente. A la regla 901, que habla de autenticación, es establecer que el documento es auténtico. Es lo que se dice que es, por lo tanto, confrontar al testigo en un boadil con lo que el documento no es inconsecuente, porque ya lo ha dicho que es oficial. Al lugar, al lugar... Al lugar... Al lugar... Al lugar... Al lugar... Disculpen, disculpen. Ustedes van a tener la oportunidad, si es que deciden hacer un contrainterrogatorio, de contrainterrogarla sobre ese extremo. Licenciado, tiene más preguntas. Esta información que usted plasma en el documento, ¿la saca de dónde? Del trabajo que se hizo entre la gerente. Documentos. Una compilación de... De otro documento. De otro documento. Correcto. ¿Ya? ¿Ya? ¿Termino con las preguntas del boadil? Del boadil, sí. Sí. Ok. El tribunal lo marca como Exhibit número... Me permite. En base a la última contestación del testigo, ella está hablando, ella ha admitido que esto no es un documento oficial. Sí, sí, pero que no me dejó terminar para decir cómo lo voy a marcar, porque no lo voy a marcar exclusivamente como Exhibit 3. Y ya. Yo determino y tomo conocimiento de que, según ella ha manifestado, es un documento creado por ella en la oficina, pero no es un documento oficial. Y que ella lo hizo, lo creó todo, desde el timbrado arriba y todo, pero no es un documento oficial de la Comisión Estatal. Eso es todo. Y previo adicional a eso, quisiera entrar a la atención del tribunal que, en base a la contestación de la propia testigo, esto trata sobre otros documentos que no están en evidencia y que permitir que... Sí, pero eso no tiene que ver con la autenticidad. Eso ya tiene que ver con el valor probatorio o el peso de la prueba. O sea... Pues nuestra objeción sería porque sería prueba de referencia, honorable, al tratar de otros documentos que no están aquí. Bien. Ok. A la objeción no al lugar, se marca como Exhibit número 3. Para fines, entonces, de la grabación, en la identificación número 2, pasa a ser el Exhibit número 3, de la parte peticionaria. Aclarando que el mismo no es un documento oficial de la Comisión Estatal de Elecciones. Adelante. Adelante. Hola, si se le pueden traer el documento a la testigo. Testigo, la pregunta es del compañero. Bueno, él la interrumpió. Usted trató de explicar que es un documento de Java. Yo le voy a pedir de la oportunidad que explique por qué usted dice que es un documento de Java. Le voy a preguntar por qué usted preparó ese documento. En la facilidad de Java había una sola computadora. En términos de ese escrito, quedamos en consenso de la gerente y yo de que yo lo iba a pasar. No puedo decirle a la persona que está anunciada como testigo, es decir, que fue preparado en consenso con otras personas. Y que no son testigos y que no están aquí para resolver el problema. A lugar a la objeción. Su señoría, toda la prueba que se refiere a balance también es prueba de referencia porque no están aquí. Es que esto no es un documento oficial y no es creado por un reglamento para establecer balance. Lo único que todo lo que es oficial, todos los pasos que tienen que dar, caminar aquí, ir allá, buscar aquello, todo eso es en balance. Pero lo que haga voluntariamente uno de los individuos, anote lo que pasó con Sofía, la testigo ayer, que es una notita aparte y tenía un error. Todo eso es algo privado e interno de cada uno. Ahí no hace falta balance. Eso va a mi pregunta. ¿Por qué usted preparó ese documento? ¿Lo preparó voluntariamente? Sí, lo preparé voluntariamente. ¿Por qué? Porque así quedamos en que luego a... ¿Quedaron? ¿Quién instruyó? ¿Quedaron? ¿Quiénes? La gerente y yo. Comisión. Decidimos que porque ya no tenemos que que yo lo preparara. Disculpe. A lugar. Bueno, pues, con relación a esos objeciones, ¿verdad? La definición de prueba de referencia es la declaración, está por un tercero, fuera del tribunal, que se trae para demostrar la verdad de la federación. Aquí hablaron que con un consenso no se ha hablado de declaración de nadie. Segundo lugar. El consenso es una manifestación de acuerdo de alguien, que lo que pasa es que... Se ha convertido. Bien. A la reconsideración del compañero, no a lugar. Porque... Perdón. No he terminado. Es que también se estableció que los gerentes de Jago, igual que lo de ellas, son empleados de la comisión. No han regado por ser uno de... No es prueba de referencia la declaración de un empleado o agente de una parte, y la comisión está ante la elección en España. Bien, bien. A la reconsideración, no a lugar. Quizá entendemos un poquito mejor, porque estamos en este documento, si usted me describe lo que es. Ahora sí entrando en el contenido. ¿Qué usted trató de hacer ahí? Ok. Cumplir con una de las instrucciones en términos de presentar la... Déjame parar ahí. Una de las instrucciones que se le habían dado anteriormente en el Exhibit 2. Ok. Ahora sí. Uno. Uno, disculpe. Pues en cumplimiento con esa instrucción... No se han sentado las bases de esa instrucción, honorable. Ok. Solo para yo tener mis notas claras. Específicamente, ¿cuál instrucción? Yo sé que es el Exhibit número 1, pero ¿cuál instrucción? La de reconciliar las papeletas con los electores. Ok. Continúa. La objeción no a lugar. Siguiendo esa instrucción de reconciliar las papeletas con los electores, ¿qué se propone usted generando ese documento? Este documento contiene lo que ya habían preparado los funcionarios que habían hecho el trabajo inicial de reconciliar los votantes, o sea, los electores, junto con las actas que se les habían entregado a ellos. Y dirigiendo su atención ya al documento, si pasa con la primera hoja, que es del precinto 1, que está fechada el 21 de diciembre de 2020, veo que en esa tabla, además de una de la primera columna, hay una descripción de las modalidades de voto. La segunda columna, hay unos totales de votos. Y después hay tres columnas que se enumeran consecutivamente, escenario 1, escenario 2 y escenario 3. ¿Me puede explicar qué son esos escenarios? El escenario 1 es el escenario que se nos fue entregado por los funcionarios de las mesas que hicieron la reconciliación de la reconciliación entre listas y actas. ¿Y el escenario 2? El escenario 2, una sugerencia que se trajo. ¿Se trajo quién? Bien, una conversación que tuvo la comisionada alterna con la gerente del Partido Popular que se trajera varios escenarios y entonces nosotras nos sentamos después del escenario 1 o preparar un escenario 2, y ese es el escenario 2. Y está identificado como papeletas disfrutadas, referidas a mesas especiales, según actas disponibles, periodos antes del escrutinio, cuando disfrutaron el colegio 2, no se deben. Bueno, para efectos de registro, ¿hay una especie de leyenda de la cual usted está leyendo esa definición de escenario debajo? Para poder tratar de explicar el escenario 2. Ok, ¿y el escenario 3? El escenario 3 es el total de papeletas disfrutadas según divulgados de páginas intercuentos de escrutinio. ¿Y por qué se hacía en 3 escenarios? Se hicieron 3 escenarios porque había demasiada diferencia. En el primer escenario, que es el que es el trabajo que hicieron los funcionarios en balance, cogetado por la gerente PNP. ¿Cobjetado por la gerente? Y entonces ahí se sacaron las actas que utilizaron los funcionarios, se hicieron en orden y se entendía que no se había hecho el trabajo de los funcionarios, sino habían hecho el trabajo adecuadamente. Objeción honorable, se está especulando. No estoy especulando eso. Objeción honorable. O la objeción no al lugar. Y ese primer escenario, que presentó la gerente PNP, yo quisiera que usted me dijera qué diferencia entre papeletas según acta de incidencia y total de papeletas disfrutadas revela. Tenemos reparo, honorable, porque es claramente prueba de referencia. Se está hablando que eso supuestamente se recopiló de unos documentos que no están aquí, que no son oficiales, que los prepararon unos funcionarios. Es prueba de referencia múltiple. Cualquier... Bien, compañera, ¿puedes rehacer la pregunta? La pregunta es ese documento que se preparó en ese primer escenario. ¿Cuál fue la conclusión de ustedes en ese ejercicio sobre ese primer escenario en diferencia de papeletas y electores? Objeción honorable. Si es una conclusión, si no hay sentado las bases, no es admisible. Bien, a la objeción no al lugar. Adelante. En este escenario, las actas que se utilizaron para... O sea, las actas que los funcionarios utilizaron no estaban completas. ¿Y qué conclusión llegaron en cuanto a este escenario con las actas incompletas? ¿Si hay alguna? No, era un escenario... No, era un escenario... Siguieron utilizando esas mismas actas y entonces se trató de verificar con los resultados del colegio 2 a ver si los resultados cambiaban, si los resultados podían ser más precisos a los resultados. ¿Y el escenario 3? El escenario 3 fue un resultado que estaba ya en sistema. ¿En qué sistema? En el sistema de la Comisión Estatal de Elecciones, de rutinos generosos. ¿Publicado? Sí. Y le pregunto, ciertamente, el compañero identificó que estos escenarios no contenían firma. ¿Por qué? Porque esto es un documento que se preparó, pero no era el final. Queríamos verificar estos escenarios y presentárselo a nuestros comisionados electorales. Le voy a pedir que pase al documento identificado como Exhibit 3S-B. Consolidación de electores y papeletas unidas 77 para el precinto 2, fechado el 20 de diciembre de 2020. Y le pregunto si los escenarios 1, 2 y 3 descritos en esa tabla corresponden a las mismas premisas del documento anterior del precinto 1. Sí. Y le pregunto si nuevamente en ese escenario 1 del precinto 2, la gerente del PNP se opuso a ese escenario. Al escenario 1, ese precinto 2. Sí, porque este es el mismo escenario que presentaron los funcionarios. Solo que para otro precinto. Le voy a pedir que vaya al próximo documento que sería el 3C y está identificado como Consolidación de electores y papeletas unidas 77, precinto 3, fechado el 20 de diciembre de 2020. Y le hago la misma pregunta, si los escenarios 1, 2 y 3 relatados en esta tabla corresponden a las mismas premisas de los otros dos precintos, el precinto 1 y el precinto 3. Sí. Mire, yo creo que, voy a decirlo de paso atrás, yo quiero que usted me entre en una parte de ese documento abajo, que habla de control de actas. Es la segunda tabla que está ahí, usted me la explique. Esta tabla es exactamente lo que nos presentaba control de actas. Un momento, disculpe, a la objeción al lugar, pero estamos en el 6C. C, sí. Perdón, el 2. 13. Perdón, el 3C. Sí, sí, sí. Aquí el 6C. ¿Cuál era la objeción de actas dentro del informe del 5 de diciembre? Objeción honorable. Se resolvió alugar la objeción, correcto. ¿Cuál era la objeción? Sí, sí, pero vas a explicar de qué se trata el acta. Esto que está escrito en este párrafo aquí, la tabla. Vamos a permitir que lo explique. Esta tabla trató de recrear lo que nos entregaba control de acta en sus informes. Digo, trató de. Trataba de copiar lo que control de acta nos entregaba en sus informes. ¿Con qué propósito? Reiteramos la objeción, correcto. No, 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 no. ¿Esta tabla en el documento? Sí, ¿con qué propósito incluían esa información que le entregaba control de acta en esta tabla? ¿Cuál es el propósito del ejercicio que estamos realizando? Más allá de constar, es básicamente constatar lo que el control de acta nos entregaba en términos de lo que ellos habían revisado. ¿Y cómo se relaciona? Si es que se relaciona, de alguna manera, la tabla de abajo con la tabla de arriba. Está siendo altamente subjetivo, honorable. A la objeción no al lugar. No está contemplado dentro de ningún escenario. No está. Pásenme a la próxima página. A la próxima, vamos a que debe ser el Exhibit 3D. D, titulado de nuevo Consolidación de Electores de Papeletas Unidas 77, del precinto 4, fechado de 20 de diciembre. Y le hago la misma pregunta, si esos escenarios 1, 2 y 3 corresponden a las premisas que explico en los tres ejercicios anteriores. Yo voy a pedir que pase la próxima hoja, que se titula Consolidación de Electores y Papeletas de la Unidad 77, para el precinto 5, fechado de 21 de diciembre de 2020. El precinto 5, ajá, dígame. La manera de la consideración. Aquí se está moviendo unos documentos, 3A, 3B, 3C, que está hablando del 3B, entiendo. Estamos ahora en el 3G, que es el último. Y estos documentos son unos resúmenes de unas actas, que son los documentos que apoyan este resumen que está aquí. Si se querían presentar estas actas, perdón, estas actas de incidencia, estos resúmenes 3A, 3B, 3C, 3B, 3C, 3C, tenía que haberse anunciado como lo que son unos resúmenes de acta con los supporting documents respectivos, para ver los puestos en condiciones a la defensa, de verificar que lo que decía aquí es correcto. Eso no es reírse. Aquí no se anuncio de eso, que está en completa defensa a la defensa. Porque está, se le están diciendo, aquí hay unas actas que contienen estos resúmenes. Y estos son unos resúmenes de una acta. Algunos son, en el 3A, son 29 actas. En el 3B son 24 actas. En el 3D son 56 actas. Y no les da esta acta. ¿Cómo nosotros vamos a verificar lo que está diciendo? ¿Lo vamos a ver por fe? Su señoría la decida. La manera de consideración no debe admitirse ninguno de estos exilios. Fuera de las otras consideraciones que se han planteado. Si nos permitiera añadir algo, Noral. Adicional a lo que el compañero Aldarondo indica, esto lo que muestra son conclusiones para las cuales, al no haber documentos, conclusiones sobre documentos que resulta entonces prueba de referencia. Por lo tanto, las bases para la información que pretende vertirse como cierta es claramente prueba de referencia y nos impide a nosotros el derecho a contrainterrogar esa prueba si se admite este documento tal cual está. Es un razón abierto, el Tribunal de Cristina Ángeles de la prueba de documento que las partes en que se exploda en su muerte había que no metela porque acompañara para los no secar el visto. Aquí es troceado todavía. Aquí se está acompañando un resumen en el medio del juicio y se está planteando, se está apoyando 25 actas, 45 actas 55 actas ninguno de estos documentos ni se anunciaron y tampoco se anunciaron bien yo voy a resolverlo a menos que quiera que conste en riesgo en la oposición yo creo que yo creo que tomo la moción presentada por el licenciado Eliezer Aldarondo como una moción de reconsideración pero ya yo emití el ruling y la reconsideración no al lugar yo creo que ustedes lo que me están diciendo básicamente y así lo tomo fue cuando ese documento se lo lleve a analizarlo recuerde que eso es un análisis de ella privado que dice eso pero no tiene con qué sustentar lo que ahí dice ese es el valor probatorio eso es el análisis que yo tengo que hacer yo entiendo que no es un documento oficial independientemente de que dé la apariencia de serlo por el timbrado el color y todo eso no es un documento oficial eso yo lo reconozco pero está autenticado es un documento auténtico hecho por ella lo que pasa y va más allá de lo que usted ha dicho no es cuando no es con la sabiduría oficial usted se siente hacer una visita de la prueba y no es cuando hacer el alcance y que va a los probatorios le va a dar el problema es que estos documentos no tienen cabida en el tribunal ninguno de esos documentos ni tan siquiera deben ser admitidos conforme a la regla 10-06 que permite que se prometa resumen de los documentos que tienen que hacer anunciados con relación con la parte proponente y con la otra parte yo voy a utilizar estos documentos yo te estoy entregando el resumen de lo que no quieres y te estoy entregando los documentos que apoyan en el resumen para que la parte contra la parte que estamos poniendo estos documentos tenga la oportunidad de contratar y en efecto lo que dicen ahí que está debiendo haber estado apoyado en los suportes indóquiles que se dice que están acompañando y nada de eso si me permite honorable bien breve y volvemos no es sabemos que usted quiere decir o comprendemos cuando usted vaya a hacer el análisis con este documento no lo puede conseguir y nuestra y nuestra preocupación honorable no es tanto cuando esté en la sabiduría de esta sala es cuando salga de la sabiduría de esta sala que ya ese documento va a estar en el pedido muy breve estos documentos ya van en manos del candidato impugnado desde el 17 de enero que recibió la petición de impugnación esto se anejó a la demanda así que eso de que esto hoy es una sorpresa aquí no es correcto número 2 ella testificó y el documento admite una evidencia de que hubo unas instrucciones para consolidar votantes con papeletas este es un documento que no se está presentando necesariamente para la veracidad del contenido sino para que el testigo explique cómo cumplió con esa instrucción es lo único entonces todas estas objeciones argumentativas lo que hacen es perder el ritmo del interrogatorio y se pierde la razón por la cual estamos presentando el documento lo que dice la compañera en corre los documentos que apoyen estos documentos las 24 actas que supuestamente apoya lo que dice el 3A perdón las 29 actas que dice el documento 3A las 24 actas de incidencia que se apoyan 3A las 56 actas de incidencia que dicen que apoyan al igual que las otras 3D entre nosotros estos documentos nunca han sido entregados los resumen que ellos dicen que confiar ha sido marcados y honorables ninguno de esos documentos dice que aquí se refiere al acta de tal fecha al acta de tal fecha de las 29 actas que supuestamente contienen o de las 20 y tantas que tiene cada documento no se dice cuáles no se identifican no había forma de que nosotros pudiéramos localizar cuáles porque ellos mismos no lo proveyeron además si se presenta para indicar que se cumplió con las instrucciones pues entonces no sería ni siquiera pertinente porque aquí lo que dice es que se utilizarán las listas que provea OSIPE y aquí la propia testigo ha dicho que ninguno no lo dijo específicamente sencillamente no dijo que ninguno fuera de OSIPE lo que dijo es que era de unos funcionarios de una sugerencia y por lo tanto que tenía que confirmarse también con la lista de votantes firmado por el elector añadido a mano eso no está aquí por lo tanto si se está proveyendo para probar que supuestamente se dio un cumplimiento lo que se está probando es que no se cumplió bien disculpen disculpen nos preocupa mucho el comentario de que esto no se está valiendo para probar la veracidad entendemos que no es correcto segundo entendemos nos preocupa por el manía porque si no lo es para qué entonces se está sometiendo a otro punto porque si es para establecer que el testigo cumplió la instrucción como dijo el licenciado es exactamente que es porque eso no es una controversia determinante en este caso y lo que nos preocupa es que se está intentando entonces tratar de saltar evidencia que no debe ser admisible pero pero a la misma vez crear una apariencia para otra persona que está teniendo este caso que no regla el rector del caso nosotros entendemos que si es así sería impertinente como dice el doctor el licenciado nos preocupa mucho del análisis de blanco acta de incidencia de la noche de bebé en un caso 29 como ya dijimos el otro dice del análisis del exil 3 B de 24 actas de incidencia en el 13 del análisis de 56 actas de incidencia donde están esas actas de incidencia tenemos que creerle por fe este resumen que recordaron que no es judicial dice lo que dice ahí y particularmente cuando la testigo ha dicho que no estaba completa está colocando a la defensa en una posición bien difícil honorable y particularmente cuando el testimonio de ella ha sido que las actas no estaban completas ni siquiera se está reflejando aquí que es lo que se está tomando en consideración sin embargo tenemos la testigo aquí que nos puede aclarar el ejercicio que realizó y tal bien nos quedamos en la pregunta con relación al exil 3G correcto vamos a decretar un receso y yo voy a dejar pendiente la reconsideración la analizo y cuando venga pues determino si voy a reconsiderar el haber marcado como exil 3G en bloque estos documentos ok si vámonos fuera de récord por favor 0 2G 2G y 2G 2G 3G Gracias.